Bueno, vamos a regresar con Iván de Miguel, que se encuentra en el Road de Atlanta, en las Petit Le Mans. A ver, ¿qué está pasando en esos últimos minutos, Iván? Por favor, infórmanos. Así te comento, Andrés, hemos recibido unas últimas noticias desde la oficina de él. Los organizadores de la carrera van a estar parando durante una hora y van a esperar a ver qué es lo que sucede con la lluvia y decidirán entonces si la carrera termina aquí en el Ecuador de la competición. Estamos en el boxeo Delta Wing, como pueden ver detrás mío, el bólido en el cual Memo Rojas ha estado rodando durante todo el día de hoy, pero que desafortunadamente debido a un accidente ha tenido que abandonar. La verdad accidente es que se debió, precisamente debido a la lluvia, un vehículo que iba delante de él patinó y él al intentar esquivarlo se salió de pista. El equipo intentó repararlo y arreglarlo para retornarlo a la carrera, pero sin éxito. En pista quedarán, si se reanuda la carrera, el español Antonio García y también el brasileño Fitipal, de los cuales están por delante en los puestos adelantados y con muchas posibilidades de poder quedar en el podio. Vuelvo contigo, Andrés. Bueno, Iván, pues muchas gracias por ese informe. Estamos entonces a la espera de qué ocurre con estas Petit Le Mans. Y obviamente este lunes en nuestro noticiero les presentaremos al ganador y les diremos cómo se termina todo esto y cómo terminaron los corredores hispanos, aunque ya gracias a Iván nos enteramos que no hubo muy buena participación. Partidos que se están cumpliendo en este momento está el de Málaga, le va ganando dos goles por uno al equipo de la Real Sociedad. Y el Eibar, también está en España, le gana dos goles por cero de visitante a Las Palmas. Así es, Andrés.